Música Muy buenos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus ¿Qué tal estáis? Acabo de flipar en colores de lo que ha pasado esta tarde en Sálvame He visto una bronca entre Mayra Gómez Kemp y Paz Padilla ¿Quién me lo iba a decir? Paz Padilla llevaba un mes desaparecida en Sálvame Que todos los medios la dan por despedida y es verdad que el trato con Mediaset está muy retorcido Porque no la ven bien y hoy lo ha enseñado la vida Hoy han enseñado que Paz Padilla no está bien Porque no ha parado de hablar de su marido con Mayra Gómez Kemp que acaba de ser viuda hace unos meses No ha parado de hablar de la muerte de una manera asquerosa, de una manera no respetando el dolor de Mayra Y llegó un momento que Mayra, a pesar de que Mayra, todos conocemos que tiene una semblanza tremenda y es muy tranquila y demás Que dijo, basta, o sea, yo no voy a pensar como tú, déjame en paz Yo no tengo por qué ser Santa Mayra O sea, lo dijo así, literal, que el plató se quedó callado, ¿no? Paz Padilla no contestó, sigue sinriendo, hablando y demás Pero es que dice que no se puede sufrir por la muerte de una persona Y ella contestó, yo quiero sufrir por la muerte de mi marido Porque yo cuando sufro me acuerdo de él Y acordarme de él es como si estuviese vivo conmigo Y es mi decisión y es mi duelo, ¿no? Es respetar su duelo, es lo que pedía Mayra Y luego encima Carmen Alcaide metiendo más brasa, ¿no? Yo no sé si esto lo hicieron queriendo los de Salome o qué Es como que no la quieren en el plató Y invitaron a Mayra para volver a tratar el tema de su marido Pero fue asqueroso, ¿no? Carmen dijo, es que no es normal tener la ropa de tu marido Y no es normal tener el cepillo de dientes sin tocar Tal cual cuando se fue tu marido Claro, Mayra se quedó flipando En plan, yo no puedo tener visitas en mi casa Porque he pasado por lo que ha pasado Ya sabéis que ha pasado un mal de garganta, un mal de lengua Tiene un sistema inmunológico muy tocado Y no puede recibir visitas por el tema del bicho y demás Yo vivo mi vida muy alormitaño Y es mi decisión Es que, ¿qué intentaban decir? Que la enferma es Mayra por recordar a su marido Lo normal es que no tengamos duelo Es que es increíble lo que está pasando en este país últimamente Intentando imponernos ideas de todo Hasta de los sentimientos de cuando una persona no está Incluso dijo Paz Badía ¿De qué te vale despedirte? Si cuando te vas, te vas solo Y Mayra dijo, te vas de otra manera Si tú te despides de la vida Con tu calor de la familia Con los tuyos Te vas de otra manera Algo lógico Y es que aquí no hay cuestión Algo lógico y sin cuestión aquí Pero no, Paz Badía rebatiéndola Por cierto, ¿quién era el director de esta miseria? David Valdeperas, cómo no El que siempre está al lado de la telebasura Es una vergüenza que hayan atacado En el plató donde se realizaba en los años 80 El 1-2-3 Que se había realizado en varios platós Uno de los platós era el plató actual de Sálvame No sé si lo sabéis El de los años 80 Le hicieron en Sancerrona a Mayra Con todo lo que ha pasado este año Y se intentaron reír de ella Porque al final fue Mayra la que se rió de ellos ¿Vale? Y hay que recordar Para los que no lo sepan Que el marido de Mayra Se fue De un fallo de corazón Donde no pudo venir nadie Porque era cuando se había Nevado todo Madrid Que estaban todas las carteras cerradas y demás Cuando por el bicho Estaban los hospitales petados Coincidió todo Y a Mayra, como dice ella Su marido se quedó delante de ella Como un cigarro abandonado Y eso no lo supera ¿No? Es muy bestia Muy bestia esto Y una vez más Telecinco haciendo basura Basura en mayúsculas ¿Vale? Si Paz Padilla Después de un mes Regresa a la tele Para hacer esto Mejor que no regrese Entiendo perfectamente Que la estén despidiendo De God Talent De las galas de Navidad De todos los programas Prácticamente Porque es que han cancelado Hasta su concurso de la 4 Solo hay que dar Sálvame Y las pocas veces Que va a Sálvame Hace el Paguato Tal cual Mayra Gómez Que te queremos Eres un icono Para muchísimas personas Que adoramos la televisión Te echamos de menos En la tele Tenías que volver Si hicieran un día El 1, 2, 3 Otra vez en Televisión Española Tenías que volver De alguna manera A tener un papel En ese nuevo formato Que se haga Porque hay muchas veces Ganas de hacer El 1, 2, 3 Con una manera moderna Ha dicho el hijo de Chicho Y sé que están peleando Por ello Y ojalá se consiga Y ha sido muy grande Que Mayra Con educación Se haya defendido Y haya dicho Basta Yo no tengo que ser Santa Mayra Gómez Ken Y cuando las cosas Se hacen mal Las digo Y si algo me molesta Las digo Eso es lo que queremos Personas de verdad Lo que pasa es que Mediaset Eso no se lleva Eso no se lleva Se marchó De una manera tan digna Que de verdad Era para aplaudir Media vida ¿Vosotros lo visteis? ¿No lo visteis? Comentad Opinad Dadle like al vídeo Suscribirse Un beso enorme Chao, chao Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también Mis vídeos diarios Tienes cadena ConjoBlog Para más información De la forma más amena Nos vemos